El sol de la mañana que al campo salen El sol de la mañana que al campo salen El sol de la mañana que al campo salen Va dorando las lomas de los trigales Campo de mieses, campo de mieses, campo de mieses Qué bonito está el campo cuando florece Hablentando la barba El campesino Aplentando la barba El campesino Aplentando la barba El campesino Prepárame la caña Grano de trigo Prepárame la caña Grano de trigo Al tanto tiempo Al tanto tiempo Al tanto tiempo Se apartan los recuerdos Del pensamiento Rompiendo la espiga Va por la era Va por la era Rompiendo la espiga Va por la era Rompiendo la espiga Va por la era Va por la era Va por la era Un trillo cuando mula Y el que la lleva Y el que la lleva Un trillo cuando mula Y el que la lleva Cante de trilla 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 Siempre dio buenos frutos Buena semilla Se levanta marea De media tarde De media tarde De media tarde Se levanta marea De media tarde Se levanta marea De media tarde De media tarde Y los viejos traban Cortando el aire Y los viejos traban Cortando el aire Hay labradores Hay labradores Hay labradores Hay labradores Hay labradores Al final de la espiga Cuantos sudores Hay labradores 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 Gracias.